Muy buenas chicos, bienvenidos otro año más al análisis de MotoGP24. Como cada año, pues vamos a echarle una revisión a todo el contenido nuevo que trae, pues el juego anual de Milestone, la compañía italiana, y a ver si merece la pena dar el salto o esperar un poquito. Así que bienvenidos al análisis de MotoGP24. El juego sale para todas las plataformas, tanto Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series e incluso Nintendo Switch y saldrá el 2 de mayo. Una de las primeras cosas que quería comentar es el tema de las novedades. Este año incluyen una cosa muy importante, que es el mercado de pilotos. En el modo temporada podremos ver como otros pilotos, tanto de Moto3, Moto2 e incluso MotoGP, van variando de equipos. Podremos ver tanto a Mark Márquez o incluso a Vagnaya ir rondando entre Honda, Yamaha, Ducati y otros equipos. Así que bueno, es un añadido que hace muy dinámico ese modo temporada y que creo que le dará mucho juego tanto para los jugadores como para los creadores de contenido. Otra de las novedades que tenemos en esta edición es el tema de la dificultad adaptativa. Normalmente pues a veces no llega a funcionar del todo bien, aprietan demasiado o van demasiado lentos, pero este año tras jugarlo durante muchas horas, más de 10 horas, a este MotoGP24 puedo afirmar que es una dificultad recomendada para todo el mundo. Te llega a exprimir al límite y creo que pues puede hacer incluso que mejores como piloto y hace de las carreras algo muy muy interesante. Así que es recomendadísimo probar esta dificultad adaptativa. Otra de las cosas que gestiona la IA es el tema de las penalizaciones, los stewards. Tanto las salidas de pista, fuera de límites e incluso colisiones, habrá momentos en que la IA analizará la situación y decidirá para qué piloto, en el caso de colisión, es la penalización o si ese fuera de límite que ha sucedido se merece un aviso para penalizar con la vuelta larga. En cuanto a pilotos, tenemos todos los pilotos oficiales de Moto3 y Moto2 y como es obvio también de MotoGP. En esta última categoría todos los pilotos tienen la cara hecha, por lo tanto lo podremos ver tanto en cinemáticas como cuando suben al podio y en la hora de seleccionar el piloto, como puede ser en Gran Premio o en modo Contarreloj. Y en cuanto a circuitos, tenemos todos los circuitos oficiales de esta temporada 2024 de MotoGP, más cinco circuitos extra históricos por si queremos rejugar uno de los circuitos más míticos como puede ser Laguna Seca. Otro de los contenidos que tenemos para la gente menos experimentada son unos tutoriales básicos de cómo funciona el juego, ya que si nunca has probado ninguno puede ser un poquito difícil de adaptarte y tenemos pues las nociones básicas para que empieces a jugar este MotoGP, además también de tener todos los desafíos de circuito nominado MotoGP Academy donde tendremos que batir diferentes tiempos de objetivo en todos los sectores y luego un desafío final de toda la vuelta completa de cada circuito. Por lo tanto, ahí tenemos también un contenido extra pues para quien quiera viciarse y sacar el oro, que es bastante difícil como para los jugadores que no saben demasiado, pues perdona un poquito, prender un poquito las curvas de cada circuito. En cuanto a rendimiento y calidad técnica, el juego la verdad es que luce realmente bien como ya pasaba en años anteriores. En ningún momento he notado una caída de FPS ni tampoco que la resolución haya bajado para poder mantener esa estabilidad, realmente funciona bien y el juego técnicamente luce espectacular, buenas texturas, animaciones bastante buenas, la verdad es que muy muy contento en cuanto a lo que se refiere al apartado técnico y ya lo estaréis viendo vosotros en este mismo análisis. En cuanto a calidad de sonido, pues sigue en la línea de las anteriores ediciones, el juego tiene un sonido muy muy bueno, funciona bien, cada moto tiene ese pequeño matiz que hace que suene pues de una forma diferente, la verdad es que también en este apartado muy muy contento. En cuanto a la jugabilidad, tanto Moto 3, Moto 2 y MotoGP se diferencian un montón, por ejemplo cuando conduces Moto 3 puedes prácticamente pasarte el circuito acelerando al máximo, con poco riesgo de caída, Moto 2 pues es un intermedio donde ya pues se cogen velocidades más altas, incluso en la curva si te vas demasiado puedes irte al suelo y ya por ejemplo en la categoría reina como es MotoGP son motos muy muy rápidas, pero el peso de la moto se nota un montón, a la hora de frenar tienes que hacerlo bastante antes, a la hora de girar la moto notas ese peso, por lo tanto tienes menos tiempo de reacción y es más fácil por sufrir alguna caída o irte demasiado largo en pista. Como conclusión de lo que es este MotoGP 24, la verdad es que Milestone cada año se supera a sí mismo, consigue hacer pues mejores físicas, pule un poquito más los gráficos, ya eran buenos de por sí, pero cada vez pues se ven un poquito mejor, tanto el diseño de las motos como las piezas de cada moto, las caras de los pilotos, incluso el circuito, pues cada vez se nota que está más y más pulido, jugabilidad perfecta, gráficos muy muy buenos, también esas novedades extra, como había comentado del tema de la inteligencia artificial y los traspasos, hace pues ese pequeño salto de calidad extra. En cuanto a cosas que me gustaría recalcar es el tema del contenido, pese a que el juego es muy completo y pues da muchas horas de diversión para los amantes de MotoGP, sí que echado en falta, como puede ser en otras ediciones, contenido como la Night Season, que fue un pedazo de contenido extra, creo que fue de la edición de hace dos años, o por ejemplo, también echado en falta lo que son los pilotos y categorías históricas, pilotos tanto de 125, 250, 500 y demás pilotos históricos que me hubiese gustado ver en esta edición. Pese a eso, como digo, un juego muy muy bueno, muy pulido, que a día de hoy es algo complicado y que si te gusta la MotoGP, pues obviamente te lo tengo que recomendar. Sin más dilación, espero que os haya gustado este análisis, que me comentéis qué os ha parecido, si os ha gustado, si esperabais algo mejor, que os gustaría ver en otras ediciones y dejadme un like para que siga trayendo contenido al canal. Si os gustaría ver alguna serie, pues también me lo hacéis saber. Así que nada más, un saludo y hasta la próxima. Adiós.